Este, hermanos queridos, los debo tener ya, pobres, eh, les he metido, si supiesen las páginas que hay, les metí semanas de estudio, seminario intensivo, pobre gente, por lo menos, por lo menos agarraron algo. Bueno, voy a ver si soy más suave ahora. Vamos a abrir Santiago, capítulo, eh, cuatro. Bueno, depende, más suave, a ver, a ver cómo lo, depende, ¿no? Pero vamos a mirar Santiago, y me gusta Santiago porque justamente pienso que las últimas palabras en la sección del capítulo cuatro, este, versos uno al diez, hay algunas palabras que van a atar todo lo que hemos hablado. ¿Qué tengo que hacer? Si he estado orando en una forma incorrecta, ¿qué tengo que hacer, entonces, para encarrilar, para volver otra vez a las bases, eh, para orar y seguir el modelo de oración que nos dio el Señor Jesucristo? Vamos a leer capítulo cuatro, versos uno, en adelante. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Y acá está la razón. Dice, porque no pedís. Y luego dice en el verso tres, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. O pensáis que las Escrituras dicen vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, porque Él da mayor gracia. Por esto, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque tenemos la oportunidad de abrir tu santo consejo para orientar nuestras vidas. Al final de estas charlas, queremos, Señor, que tú ates los cabos y que nos lleves a pensar, Señor, en tu hermosura presencia y que podamos pedir conforme a tu voluntad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Santiago es una carta fascinante. Nunca me canso de leerla y de estudiarla. Hace años que estoy leyendo Santiago. He predicado montones de sermones basados en Santiago y nunca deja Santiago de hablarme. Es una carta práctica, directa, es un hombre sin mucha vuelta. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Santiago, como pastor, es el medio hermano de Jesús? Yo creo que todos saben más o menos eso, ¿no? Jesús tuvo, María tuvo otros hijos. Algunos no quieren aceptar esto, pero si hacen un estudio y un seguimiento de los evangelios van a notar que Jesús, incluso en algunas de las cartas pastorales, menciona que Jesús tuvo otros hermanos y hermanas también, ¿no? Mujeres y hombres en la familia. Y bueno, este es uno de esos hermanos o medio hermano de Jesús. Digo medio porque, bueno, Jesús fue concebido, hubo una intervención sobrenatural, el Espíritu Santo fue el que hizo concebir a María. Los otros hijos nada tuvieron que ver con el Espíritu Santo. María, ¿se acuerdan que estaba desposada con José? Así que no sabemos qué pasó. Hay una tradición que dice que murió de una enfermedad José cuando era joven, así que Jesús tuvo que tomar el control de la familia. Pero bueno, lo que sí sabemos es que hubo una parentela en ese hogar y entonces este es uno de esos medios hermanos. Entonces, tarudo el hombre al principio. Acuérdense que en un momento dado, cuando Jesús todavía estaba en este mundo, lo trataban de loco, que tenía una deficiencia psicológica, estaba fuera de sí. Incluso llegaron en algunos casos un poco más temprano a acusar a Jesús de no ser franco. Estos le dijeron, ¿por qué no te muestras de una vez si eres lo que dices ser? Así que tenemos esta ambivalencia en los hermanos que luego, obviamente, cambió. Y bueno, este llegó a ser uno de los, inclusive, pilares de la Iglesia Primitiva. No es un apóstol. Cuidado con esto. A veces lo ponemos dentro de lo que es el colegio apostólico. La Biblia nunca lo presenta como un apóstol. El colegio apostólico fue formado por un grupo que ya todos conocemos, excepto Judas, ¿no? Pero sí fue uno de los pilares o líderes importantes en la Iglesia de Jerusalén. Un gran hombre. Ahora, ¿por qué Santiago escribe esta carta? Nos dice el capítulo 1, noten ustedes que dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión. Escribe a judíos, cuando habla de dispersión, que son cristianos y que habían, estas personas habían sido dispersos debido a persecuciones que se levantaban en prejuicio de los creyentes. Roma empezó a ajustar los cabos, ¿no? Con esta gente, este movimiento. Y Santiago, con un gesto pastoral muy hermoso, otra vez se da cuenta de lo que están sufriendo la gente y empieza a tomar nota de que las persecuciones no las estaban recibiendo bien. Es decir, que la gente, en medio del torbellino, del vaivén, del vaivén, de las problemáticas que tenemos que encarar, perdieron el norte y empezaron entonces a aparecer actitudes que empañaban el testimonio cristiano. Y Santiago va a ir escribiendo una serie de consejos y algunas represiones, de cosas que estaban sucediendo dentro de la Iglesia que estaba en la dispersión. Había problemas en tolerar las pruebas, había problemas de discriminación dentro de la Iglesia, había problemas en el arte de la comunicación. Ahí tenemos un famoso pasaje que habla de la lengua. Pablo no está dando una clase de fisiología, de fisionomía o de cuerpo humano o anatomía. Lo que está tratando cuando habla de la lengua es hablar de cómo nos comunicamos unos a otros. Había problemas entre ellos. Y había problemas también en cómo encarar el deseo de adquirir las cosas del mundo para aliviar, aminorar las presiones de la vida. Ellos hicieron una interpretación incorrecta de las pruebas en la vida. Y es por eso que este hombre escribe al principio diciendo, hermanos míos, tené por sumo gozo cuando se halléis en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa para que se desperfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Eso es lo que va, digamos, a presentar el tono de toda la carta. ¿No es cierto? ¿Hacia dónde quiere? ¿Qué es lo que quiere Santiago de estas personas? Nosotros todos pasamos por pruebas. Algunos pasan pruebas como Correpting, como ayer que vimos la película, que pasan las mil y unas. Gracias a Dios que nosotros no estamos en semejante embrollo. La verdad que la llevamos muy fácil nosotros hoy. Pero tenemos otro tipo de prueba. El problema es que muchas veces no sabemos cómo lidiar con las pruebas. Y entonces Santiago lo que quiere es que nosotros creyentes, en este caso, obviamente, de una forma directa, es los cristianos en la dispersión, pero por extensión a nosotros ahora en este siglo. Cuando encaramos las pruebas no sabemos qué hacer. A veces estamos tan confundidos de los cachetazos que nos da la vida, que terminamos mareados. Y sí es cierto, vamos y le pedimos a Dios que nos dé una mano, pero aún y con todo eso, debido a que a veces Dios no responde en una forma inmediata, o a veces Dios no responde lo que esperábamos que responda, perdemos la paciencia y empezamos a tener un cambio de carácter. Nuestro estado de ánimo comienza a vacilar. Entonces Santiago se entera, de alguna forma, que estos creyentes que están dispersos ahora por las problemáticas de la persecución, estaban perdiendo la paciencia. Se estaban tratando mal entre ellos, estaban encarando mal la vida, encarando mal las pruebas, perdiendo de vista que Dios trabaja en medio de esas situaciones para su gloria. Y entonces Santiago lo que va a tratar es de cambiar esa teología equivocada que tira por la ventana la teología del sufrimiento. En lugar de escaparle a las pruebas, como se predica en la actualidad, que el cristiano que sufre es porque tiene una maldición, Dios lo ha abandonado, o qué sé yo qué problema ahí tenemos con Dios, Santiago lo que va a tratar es de cambiar esa perspectiva equivocada y hacer entender que Dios trabaja en y con las pruebas. Por eso este hombre dice, hermanos, tengan por sumo gozo cuando os halléis diversas pruebas. Y la razón es porque la prueba es un seminario. La prueba donde Dios permite que entremos y que seamos sacudidos y vapuleados de aquí para allá es para ir puliendo nuestro carácter, limando las asperezas, formando a nuestra persona más a la imagen del Señor Jesucristo. La vida cristiana no es una vida fácil, es una vida de sacrificio, es una vida de tenacidad. Jesús nos dijo que iba a ser así, ¿se acuerdan? Ninguno puede ser mi discípulo si no va a llevar la cruz. Tenemos que portar la cruz. Y cuando habla de la cruz, se está refiriendo a un instrumento de tortura, de muerte, de sufrimiento. Los romanos no usaban la cruz para que nos sintamos tranquilos. Era para hacer sufrir en una forma irracional a la gente. La muerte más terrible era la muerte de la cruz. Es una muerte dolorosa, lenta, ignominiosa, donde la gente inclusive somos el espectáculo al populacho que se divierte con esta crueldad, esta barbaridad. Y viendo a un hombre que está sufriendo, en lugar de estar llorando por él, la gente lo tiene como un espectáculo público. Eso es lo que hicieron con Jesucristo. Y Jesús entonces dice, tiene que llevar mi cruz. No quiere decir que tenemos que morir en la cruz porque Cristo ya murió por nosotros. Lo que está indicando es que la vida cristiana es una vida de injusticia, de sacrificio, de dolor. Y dice, tenemos que portar la cruz. El problema es que hoy se predica de que la cruz no hay necesidad de llevarla, que tenemos que pegar con el hombro y sacárnosla de encima. A veces se la tiramos a otro la cruz, que ya lleva su cruz, pero ahora le queremos tirar la cruz nuestra, así que tiene que llevar la de él y la nuestra también. O pretendemos a lo menos eso. Santiago dice, aprende de las circunstancias. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es mentira de que en el mundo vamos a tener prosperidad y tranquilidad. Jesús nos advirtió que si tomamos la cruz, en este mundo vamos a sufrir, vamos a tener aflicción. Nunca prometió de que vamos a caminar tranquilos y relajados y en prosperidad. Eso es una teología extraña en las Escrituras. Todo el libro de Job trata de dar un golpe letal a la teología de la prosperidad. Job fue un hombre muy justo, cierto, pero tenía severos errores doctrinales. Este hombre pensaba, igual que sus amigotes, que no servían para nada, porque cuando estaba enfermo, en lugar de ir a consolarlo al pobre hombre, les terminaron dando palo. Pensaban estos hombres, incluyó Job, que si uno se porta bien, Dios prospera. Y entonces hay una situación en el ámbito etéreo, en el ámbito espiritual, donde el diablo quiere tentar a Dios usando a Job, lo quiere culpar a Dios de que se está comprando la devoción de Job. Job te dirá, doctora, porque tú le das plata. Tú le estás dando bendiciones. Cortale, no es cierto, el cordón umbilical, contale el suministro y a ver si no te maldice. Y Dios, conociendo a Job, dice, ve, hazlo, pero no toque su vida. Y se acuerdan, le sacó todo. El diablo hizo estragos con el pobre Job, terminó sacándole a la familia, terminó sacando sus bienes, terminó sacando su salud. Quedó hecho un pobre tipo, Job. Y lo interesante es que Job comienza a tener a cavilar, porque dice, bueno, a ver, ¿cómo es este asunto? Yo pensaba que si yo me comportaba de una forma justa con Dios, no tendría que sufrir estas cosas. Y entonces entra una confusión tremenda en Job. Los amigotes van a acusar injustamente a Job, por estar equivocados, que él debe haber cometido un terrible pecado para que Dios lo castigue como lo está castigando. Y entonces le dicen, tú tienes que arrepentirte, tienes que arreglar las cosas con Dios, pero si yo no hice nada, decía Job. Y lamentaba a este hombre, porque revisaba así un estudio de su conducta, y dice, pero yo me he comportado bien. Y los amigos le decían, no señor Job, tú has escondido algún pecado y un terrible pecado, y ahora que te estás tratando de justificar, de que eres un hombre correcto, más pecado estás cometiendo. Arrepiéntete. Y Job entró en cortocircuito. Dice, ¿cómo puede ser que si yo me porté bien con Dios, y Dios tiene que prosperar? Pensaba él al justo. ¿Cómo es que yo estoy en estas condiciones y lo perdí todo? Y Job, sin querer, comienza a acusar a Dios de injusticia. Y al hacer esto, lo que hace entonces es de justificarse a sí mismo como hombre justo delante de Dios, y que Job se está obrando en una forma injusta porque hace prosperar a los malos y a los justos los manda al castigo. Y de repente, ¡puf! Aparece Dios. Y lo llama Job y le dice, vente para acá tú ahora. Que era justo, no cabe duda, entre los hombres, pero en cuanto a Dios se refiere, Pablo dice, no hay justo ni a un uno. Y ahí lo va a agarrar a Job. Y le pegué una tremenda vapuleada. A ver, dime tú, ajústate el cinto y vamos a tener un diálogo, tú y yo, vamos a tener una esgrima. ¿Dónde estabas tú? Y comienza entonces a describir cómo Él fundó los cimientos del cosmos, cómo distendió el espacio sideral, cómo Él sostiene providencialmente la creación en su sitio y en su forma, cómo Él gobierna sobre los seres biológicos, cómo los alimenta, cómo canaliza los ríos y las peñas, cómo alimenta y mantiene toda la creación. Y nunca le responde a Job sus preguntas, ¿por qué Dios? Simplemente le dice, ¿dónde estabas tú? Y Job está escuchando. Y entonces le va mostrando a Dios, en definitiva, en toda la tesis del libro de Job, es, yo estoy en control de todo el cosmos. Yo lo he creado y le he dado forma. Le he dado la manera de conducirse al cosmos, cómo funciona. ¿Y tú crees que si yo hice todo eso no voy a tener control de tu situación? Y Job, que está escuchando a Dios, comienza a darle la ficha. Y al final dice, Dios, perdóname, metí la pata, pero hasta el cuadril acá. Y se da cuenta entonces, que realmente Dios siempre está en control, aún en medio de las pérdidas, en medio de las pruebas, y Dios quiere enseñarnos lecciones. Y claro, entonces, no solamente corrigió la teología equivocada de Job, que era la teología de la prosperidad, sino a los amigotes por los cuales después Dios dice, ofrece sacrificio por esto, porque estos están, pero, completamente descarrilados. Lo que nos enseña el libro de Job es que Dios trabaja en medio de las pruebas. Santiago le está diciendo a los creyentes que pasan por pruebas, gócense en medio de ellas, porque Dios está formando nuestro carácter. Por eso dice allí, sabiendo esto, que la prueba de vuestra fe produce algo, paciencia, pero denle el tiempo a Dios para que termine la obra que comienza. Por eso dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que lleguen a ser cristianos perfectos, cabales, cabales es la palabra griega, es decir, completos, bien amueblados. Cristianos que han llegado a ser vestidos con todo lo que necesita un nombre de Dios, en las manos de ese alfarero divino. Así que Pablo nos está dando una apreciación distinta de las pruebas. nos está mostrando que tratamos de aprender lecciones en medio de las dificultades. Que veamos esa escuela donde Dios nos introduce. A veces las lecciones son duras, pero sin embargo siempre hay una lección que aprender. Dios escribe en el pizarrón, que tenemos que hacer, al pizarrón le llamamos al donde escribían los maestros, nos va escribiendo las lecciones que tenemos que aprender, de tal forma que salgamos de esa escuela victoriosos, completos, maduros en la fe, con una actitud totalmente renovada. Desafortunadamente, cuando pasamos por las pruebas, como dije antes, al no entender estos principios bíblicos, no sabemos qué hacer con las pruebas. Y a veces en lugar de gravitar hacia Dios en oración y confianza, lo que hacemos es gravitar hacia Dios en una forma equivocada, cuyo significado es gravitar fuera de Dios. Esta gente, lo que estaba pasando eran situaciones que lo llevaban a desear las cosas del mundo para aminorar el dolor del sufrimiento. Por eso empiezan a tener conflictos entre ellos, se descargan la bronca que tenían, las pruebas los irritaban, y entonces lo que van a hacer es hacer proyección de la frustración sobre otras personas. Es muy común esto, pasan los hogares, el marido a veces viene harto del trabajo, de un jefe que le respira en el cuello y lo maltrata, qué sé yo, abusados, y entonces llega a la casa con todos los pájaros volados, la pobre señora abrió la puerta, ¿cómo te fue en el trabajo? Déjame tranquilo, no quiero hablar ahora. La señora no entiende nada, se frustra también, se enoja, va al chico y le dice, mamá, a la casa del apoyero le tira, diciendo, mamá, la leche, salí de acá, déjame tranquilo. El pobre pibre no entiende nada tampoco. ¿No es cierto? Molson, mi perrito, se acerca, ¿no es cierto?, para pedirle el cookie, y como el hijo también está enojado, es Salí Molson de acá, ¡pá!, le pega una patada y lo manda al patio. ¿Se dan cuenta? Vamos proyectando la bronca sobre el otro. ¿Qué común es eso en la iglesia? ¿Qué común es que cuando nos frustramos con el Señor, con las pruebas de la vida, llegamos a la iglesia y empezamos a descargar, a proyectar nuestras culpas sobre los demás? Es por culpa del hermano, no me miro bien, y una cantidad de cosas, y empezamos en los conflictos en el cuerpo de Cristo. Y entonces, lo que hace Santiago es un análisis de la fuente, el origen de esos conflictos, de esas frustraciones. Dice este hombre, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es una pregunta retórica, ¿no? ¿Y si acaso no viene de vuestras pasiones? ¿No es? Usualmente decimos, no, la culpa la tiene el otro. Vivimos en una sociedad que no asume responsabilidad para nada. ¿No es cierto? Si se rompe el micrófono, acá el maestro me echa la culpa a mí. La culpa siempre la tiene el otro. Se nos ha acostumbrado a no asumir responsabilidad por nuestras acciones. Los hijos le echan la culpa a los padres por meterse en lío. Los padres a lo mejor se la echan a la sociedad. La sociedad se la echa a los políticos. Y los políticos, qué sé yo. Me recuerda el zainete que hubo en el Edén cuando Adán y Iván metieron la pata. ¿No es cierto? La agarraron a Eva y le dicen, ¿pero qué es lo que has hecho? ¿Qué locura has hecho? Y ella agarra y se cepilla el asunto, ¿no? Diciendo que es la serpiente. Agarra lo mismo. Adán le echa la culpa a la mujer. La mujer no lo agarró del pescuezo a Adán para que se trague la fruta prohibida, ¿no es cierto? Él dice que comió como ella. Así que fue tentado de la misma forma, fue seducido por algo que no correspondía y metió las narices en donde no debía. Y encima le echa la culpa a Dios también. Porque al fin de cabo dice la mujer que tú me diste la que me metió en Estelio. Así que tú eres responsable también de este asunto. Así que yo, argentino. Yo no tengo la culpa de nada. ¿No es cierto? Yo soy el santo acá. Y estaban metidos hasta acá. Así que Santiago lo que está diciendo es, ¿de dónde vienen los problemas? Del otro, él es el que me hace enojar. Santiago dice, no, querido. Dice, el problema en ustedes es de vuestras pasiones, lo que está dentro de ustedes. A mí nadie me puede tocar y amargarme la vida si yo no se lo permito. Usted me puede gritar a mí de todo. Y si yo escojo ignorar lo que usted me está diciendo, no me va a afectar para nada. Me afecta cuando yo de mí me siento tocado, herido, hago personal ese asunto, que a lo mejor es un loco, como pasó con Job, que los amigos vinieron a amargarle la vida. Pero si Job hubiese pensado en la gloria de Dios, hubiese hecho lo que hizo la hermana de Corre Timbón ayer. Corre, ¿se acuerdan? Que por momentos empezó a despertar odio, pero la hermana decía, no, no lo hagas, siente el amor. Y qué lindo, ¿no? Yo miraba este, me quedé pensando, me tocó el corazón ayer, porque yo mientras miraba toda la escena, decía, ¿cómo estaría yo en lugar de estas mujeres? Me daría ganas de meterle una punta a pie al soldado ese que me viene a gritar, a meterle el fusil ese en la oreja de Q-tip. Pero claro, ¿no es cierto? Si viene una persona maltratando todos los días, yo me pregunto, ¿cómo respondería yo? Y qué hermoso es ver cómo el Señor usó a esa jovencita para tocar el corazón de su hermana y las otras presidiarias que estaban allí adentro, que eran presas injustamente, no debían estar ahí, ¿no es cierto? Me pregunto si no habrá tocado a algunos de los alemanes, a algunos de los soldados, qué sé yo, que observaban toda esa situación. Entonces, notamos que las pasiones a veces lo que nos hacen es perder de vista a Dios y descargar nuestra bronca sobre la otra persona. Santiago entonces escribe y dice, ¿de dónde piensan ustedes que vienen los conflictos entre ustedes? Está dentro de ustedes. Sus vidas son un campo de batalla y se están reventando dentro de ustedes. Hay que liberar esas pasiones que están desordenadas. Y entonces hace una descripción de cómo están esas pasiones revolucionando nuestra vida. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Ahora, ¿se dan cuenta la situación de conflicto que está desarrollando Santiago? Es terrible. Acá podemos hacer todo un sermón solamente de esas pautas que están mencionando, que ahora no los quiero aburrir con esos. Una de las cosas que notamos hoy es que codiciamos el bienestar y la tranquilidad que tiene la otra persona. Vivimos en una sociedad consumista. Y lo que se nos enseña es que para sentirnos bien necesitamos adquirir cosas. Si no tenemos lo que el estándar de vida dice hoy que satisface a la persona, nosotros nos sentimos deprimidos y comenzamos a codiciar. Codiciar es cuando queremos algo que no necesitamos, algo que tiene otra persona y yo también lo quiero tener. Dice, codician, arden de envidia. No nos gozamos cuando, por ejemplo, una persona tiene algo que yo no tengo. Si viene un hermano y dice, ¿sabés qué? Me compré una casa preciosa y yo vivimos en un cuartucho. Yo no digo, señor, bendito seas que has provisto a mi hermano o a mi hermana con esa tremenda casa. Nosotros decimos, señor, ¿pero por qué le tenés que dar a este desgraciado semejante en casa? Y yo vivo en esta cueva de ratas, de cucarachas. Viene un hermano con un Mercedes Benz, porque, qué sé yo, le ganan, aumentaron el sueldo, yo no sé. Y el otro dice, ¿pero por qué yo tengo que ir en bicicleta a la iglesia? ¿Por qué yo no puedo tener un Mercedes Benz como el hermano? Y estamos en esa actitud de, en lugar de gozarnos de cómo Dios bendice, nos estamos embroncando con lo que Dios le da a la otra persona, con lo que tiene que yo no tengo. Es un cambio de perspectiva tremenda, porque si yo veo que una persona recibe algo del Señor, noten que en el capítulo 1 dice que toda dádiva, verso 17, viene de lo alto, del Padre de las luces. Si nosotros vemos a una persona que recibe una bendición, eso es una manifestación de que Dios bendice a sus hijos. Si Dios bendijo al hermano y yo sigo pidiendo bien, eventualmente me va a caer a mí también, porque Dios bendice, me está mostrando, hijo, mira cómo yo bendigo. No me dio a mí, le dio al otro. Jesús cuenta una palabra muy interesante, ¿no? Cuando dice que un señor que era un terrateniente salió a buscar trabajadores porque tenía que acegar, ¿no? Entonces encontró una partida de vagos sin hacer nada. Le dice, muchachos, ¿quiere laburar? Dijeron, sí, ¿cuánto es el sueldo? Bueno, un dólar, qué sé yo, vamos a poner, bueno, un dólar no trabaja nadie por un dólar, ¿no? Vamos a tirarle unos pesos, a ver qué, 20 dólares, 30 dólares, no sé. Vamos a poner 100 dólares. 100 dólares. Bueno, fenómeno, pero se quedó corto. A cierta hora del día se encontró que no iban a terminar la jornada, así que el señor sale de nuevo a buscar más empleados. Y entonces encuentra a otros vagos, sentados por ahí, tomando mate, abajo de la parra, y entonces dice, muchachos, ¿qué están haciendo? Nada, ¿quieren trabajar? Bárbaro, ¿cuánto pagan? 100 pesos, 100 dólares. Vamos. Y bueno, vuelve otra vez la problemática de que no logran hacer el trabajo, la jornada no va a cerrar, y entonces el señor termina casi al final del día, creo que es una hora antes de que termine la jornada, y va a buscar a otros tipos más, y le dice, señor, ¿qué están haciendo? Nada. ¿Vagos no quieren trabajar? Sí, bueno, ¿cuánto? 100 pesos, o 100 dólares. Bárbaro. Y entonces les pagó a todos, ¿no es cierto? Al final de la jornada, el jornal. Cuando se enteraron los que trabajaron todo el día, brazo partido, que cobraban 100 dólares, y el otro que laburó una hora nada más, 100 dólares, y un momentito, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y se armó, salieron con los cables esos de strike. A gritar, ¿no? Llamaron a la unión, y se armó un despiole bárbaro. ¿Cómo es esto, señor? Tú eres injusto. Como nosotros trabajamos todo el día y nos da 100 pesos, y estos trabajaron una hora y les da 100 pesos, eso no es justo. En lugar de gozarse como el señor, sin ninguna obligación, fue bueno con todos. De decir, nuestro patrón es un patrón bueno. Y que eventualmente, si algún día, si es tan bueno, que paga lo mismo que aquellos que trabajaron todo el día, eventualmente algún día, a lo mejor se da vuelta a la torta, y a lo mejor en un momento dado me toca a mí recibir el regalo que no merezco de ese señor. Pero no, se le tiraron encima. Y empezaron a tener celos y envidia porque los otros que trabajaron menos recibieron lo mismo, no más, lo mismo. Proporcionalmente en horas de trabajo, sí, trabajaron más, pero recibieron todos lo mismo. Bueno, Jesús no está hablando de asuntos de jornal, está hablando de Dios. Dios es bueno con todos. A veces algunos reciben a nuestra apariencia más que nosotros, pero en realidad están recibiendo la misma gracia. Yo siempre pienso, el solo hecho de levantarme, no hace mucho tuve una lesión tremenda en la espalda, y tuve que pasar dos días, antes de ir a ver al médico, dos días postrados. Después del segundo día, recién en muletas, mi familia me tuvo que ayudar para ir a ver los especialistas. Y empezó el tratamiento. Gracias a Dios. Así que, dos días de dolor, de agonía sin poder hacer cosas, me ayudó a apreciar las dos piernas, a apreciar la simpleza de tener que levantarme a la mañana y poder pararme sobre mis pies. No estoy envidiando lo que otro... No envidio a un atleta olímpico que puede correr y subirse al podio y ganar la medalla de oro. Le doy gracias a Dios que puedo caminar por mí mismo, que no soy carga a nadie. No estoy envidiando lo que otro tiene más que yo en mi apariencia. He aprendido a darle gracias a Dios, con lo poco que tengo. A veces paso por un hospital, un día soleado de verano, que nos quejamos del calor, y voy manejando, escuchando la radio, y en ese momento que paso por el hospital, observo las paredes y digo, allí adentro hay gente que está sufriendo, y yo estoy aquí en el auto escuchando música, yendo de aquí para allá. Personas que sufren, no los envidio. Son personas que están allí porque Dios tiene algún propósito. No tengamos envidia de las otras personas, porque a nosotros nos parece que están más bendecidos que nosotros. Dios nos bendice a todos por igual, y la bendición más grande es la salvación que nos ha dado en Cristo Jesús. Y yo los veo a todos gorditos, vestidos, ¿no es cierto? Si llegaron acá es porque tienen transporte de alguna manera, y si no tienen un transporte, un hermano se arrimó y dijo, ven que yo te llevo. ¿Se dan cuenta que Dios provee? Si no, no estarías acá, o estarías raquítico así como un alfiler, enfermo en un hospital. Estamos todos bien. Algunos, ¿no es cierto? Tal vez están en el estándar social mejor que otros, pero en cuanto a nuestras necesidades, Dios no nos abandona. Dios prometió que nos iba a dar lo que necesitamos, y aquí estamos. ¿Quién puede decir que no tenemos lo que necesitamos? Todos tenemos lo que necesitamos, y aún mucho más de lo que necesitamos. Y entonces va a suceder esto. Debido a que las personas no entienden estos principios, comienzan a orar. Doblan las rodillas y practican la oración. Pero resulta que cuando oran, dice Santiago, están orando mal. Dice este hombre, otra vez, y no podés alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pero ojo, porque ahora dice, pedís y no recibís. Y acá tenemos que pararnos y decir, a ver, Santiago, ¿qué fumaste esta mañana? Porque vos me estás diciendo a mí, primero, porque no pedís, y luego en el verso 3 me dice, pedís. ¿En qué quedamos? ¿Piden o no piden? Pero ojo, tenemos que mirar a dónde apunta Santiago. No es que ellos no piden, que decir no oran a Dios, sino que dice, no están pidiendo como corresponde. Por eso dice, ustedes no piden. Y cuando piden, están pidiendo mal. Están orando en una forma incorrecta. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Por qué pide mal la persona? ¿Qué es lo que está haciendo cuando está orando a Dios? Y entonces, Santiago dice, porque pedís, versículo 3, dice, porque para gastar en vuestros deleites. La palabra deleites, hedoné, de ahí viene la palabra hedonismo en nuestro idioma español. Quiere decir los deseos descontrolados, deseos que satisfacen la carne, los apetitos del hombre. El hedonismo es aquella corriente filosófica liberal, donde la gente busca satisfacer las pasiones del cuerpo, las pasiones sensoriales, lo que es la sexualidad sin control. Eso es hedonismo, ¿se dan cuenta? Entonces, Santiago dice, ustedes lo que están haciendo es cuando dorlan las rodillas para orar, es para pedir, no para que Dios atienda nuestras necesidades, sino para atender a vuestras codicias, vuestras ambiciones fuera de control, vuestras pasiones desordenadas. Es para satisfacer, no el espíritu, sino para satisfacer la carne, el cuerpo, las pasiones. Cuando nosotros hoy, escuchamos a estos hombres de Dios, si se les pueden llamar hombres de Dios, yo lo cuestiono, pero bueno, estas personas que dicen, Dios es el Rey del cielo y de la tierra, nosotros somos los hijos del Rey, pidamos porque tenemos derecho a toda la herencia que nos da Dios, Dios no permite que haya pobres entre su pueblo y cosas por el estilo, y comenzamos a pedir, no cosas que necesitamos, sino lo que es superfluo, lo que va más allá de eso. No quiere decir que de vez en cuando Dios nos tira una yapa, ¿no? Porque yo creo que, no sé, en mi vida personal, hay cosas que yo no necesito, pero Dios me las da, qué sé yo. Yo no tengo, necesito un par de zapatos, le puedo asegurar que tengo más de un par de zapatos. ¿Necesito cuatro pares de zapatos? No. Pero tengo cuatro pares de zapatos. No, bueno, a ver, sí, cuatro. Tengo dos pares marrones, dos pares negros. Uno dice, pero a ver, ¿para qué quiere dos pares de zapatos negros, dos pares de zapatos marrón? Y qué sé yo, no sé, ahí hay la cuestión de que tengo dos pares de zapatos negros, dos pares de zapatos marrón. ¿Se dan cuenta? ¿Eh? Porque me parece... Bueno, yo los alquilo. ¿Sí? Ahí está, ¿no? ¿Se dan cuenta? Dios, si nosotros nos sentamos con papel y lápiz, y hacemos una lista, usted va a encontrar que tiene muchas cosas que no necesita, que sobran. ¿Y por qué? Porque Dios bendice en abundancia. Dios es bueno. Cuando nosotros vivimos para Dios y sin egoísmos, Dios manda más. Cuando somos egoístas, y los bienes que Dios nos regala, que no merecemos, pueden ser tóxicos para nosotros, Dios cierra los grifos. Porque nos quiere, no nos quiere arruinar, nos quiere cerca de Él, dependiendo de Él. Pero cuando nosotros entonces nos damos, es que entonces Dios abre las válvulas y comienza a derramar. ¿Se acuerdan cómo termina el Antiguo Testamento diciendo, probadme si yo no abro las ventanas del cielo? Y los colmo de bendiciones, le decía a la tribu de Judá. Ese es nuestro Dios. Dios es bueno. Entonces dice, ustedes cuando están pidiendo, le dice a los de la dispersión, están orando mal. No están orando para que Dios les dé paciencia, como dice en el capítulo 1, que aprendamos, que tengamos la capacidad de ver las situaciones, las tormentas en la vida, para aprender del cuidado y la protección de Dios. Tratamos más bien de agarrar cosas materiales para hacerle la gambeta a las pruebas. No estoy dispuesto a pasar hambre. No estoy dispuesto a pasar el frío. No quiero pasar, no ser una persona que vive en la base de la pirámide social. Yo quiero que la gente me mire, que tengo estatus. Podría comprarme un auto más barato, pero me compro uno más caro y me endeudo hasta el cuadril. A veces tenemos que comer salteado, porque quiero pagar el auto que va a mostrar a los hermanos que yo pertenezco a la elite, ¿no es cierto?, a la gente de la sociedad. Y que digan, ¡Uff, pero miren el hermano, cómo está! Yo hace muchos años, yo no sé si alguna vez les conté esto, cuando trabajaba en Argentina, en Relaciones Públicas, había una joven, una empleada que cobraba un sueldo, un sueldito. Y entonces la señora era casada y yo notaba que cuando nos sentábamos a almorzar, yo trabajaba en la calle, pero una vez por mes tenía que sentarme en la oficina en un escritorio a atender a los clientes, ¿no?, que eran míos. Y entonces había una oficina y yo notaba en la hora del almuerzo que esta señora no almorzaba. Y yo le digo, ¿pero no comes? Y no, no como, porque no me daba una respuesta clara. Y entonces empecé a indagar, a ver qué pasaba ahí. Y llegué a enterarme que la chica, con su marido, se habían hecho socios del Jockey Club, que era un club, no sé, en sus países, pero en Argentina, en Buenos Aires, era en aquel entonces, yo no sé cómo son las cosas ahora, estoy hablando de la década del 80, final del 70, eran los clubes de la aristocracia, pero estamos hablando del Jet Set de Buenos Aires, ¿no?, la gente de allá arriba. Y entonces estaba esta chambona, quería hacer, ¿no es cierto?, codearse con la gente de altura, y entonces pagaba todos los años, un disparate en la cuenta del Jockey Club. Así que ella iba al Jockey Club, y se sentaba con su marido, a tomar un vaso de agua, porque no creo ya poder tomarse, un vaso de whisky en el Jockey Club, que le sacan la cabeza. Y entonces de esa manera, ella se sentía de que, se codeaba con la gente, la cuña. Cuando salía por ahí, mostraba el carnet diciendo, soy socias del Jockey Club. Y comía salteado. Un día yo no era cristiano, no era muy gentil para hablar con la gente, le digo, pero mujer, vos sos estúpida. Te estás matando de hambre para dar la apariencia de que tenés plata y no tenés los bolsillos agujereados, pero a ver, ¿qué es lo que tenés en la azotea? Bueno, hay mucha gente así adentro de la iglesia. No digo que no disfrute el fruto de sus labores, pero el codiciar y aparentar, eso es hipocresía. Especialmente cuando uno tiene un peso partido al medio. Y usted se compra, está viviendo con la tarjeta, pagando las deudas y los intereses, porque se enterró hasta acá arriba en deudas. Yo no puedo entender cómo hay personas que viven tantos años en el Canadá y que podrían, a mí, yo sé que algunos no pueden, pero hay personas que no compran casa o un departamentito. ¿Cómo puede ser que hay personas que están pagando 1.500, 2.000 dólares de renta todos los meses y no se pueden comprar una casita que a lo mejor paga un mortgage de 1.000 dólares? Ay, no, pero es que no nos alcanza la plata. Deja de comer McDonald's. Deja de irte todos los domingos después de la iglesia a comer al St. Huber. Bueno, ya quebró ese, ¿no? El otro, ¿cómo es el suy chaleo? Cosas por el estilo. Eso no está más. Pero no, nos queremos dar la gran vida. Se compran sombreros de alas las mujeres. Se compran todas las pinturas de todos los colores en el mercado para pintarse los labios. Amarillo, roja, violeta, y qué sé yo, los zapatos, ¿butón? ¿Cómo le llaman? Eso de la suela de roja. Luis Butón. Eso, ahí está, Luis Butón, ¿no es cierto? Y los compran bien alto para que la gente vea la suela, ¿no? Levantan el pie. Mirá el color, es Luis Butón. Y no pueden comprarse una casa y viven toda la vida rentando, pagándole los réditos a una persona que es el dueño de la casa. Eso es irresponsabilidad, es una manera incorrecta de administrar. Estás haciendo mal las cosas. Estás tratando de mostrar al mundo una imagen incorrecta que no te pertenece en lugar de pensar en disfrutar las bendiciones que Dios te da para salir adelante en la vida. Y le pedimos a Dios, Señor, dame más aumento de salario para gastar en esas pavadas. Y Dios lo que hace es cerrar el grifo. Dice, no recibís. Y la razón es porque están pidiendo mal. Están pidiendo para gastar en sus deleites. En lugar de buscar la voluntad de Dios, que dice que abre las ventanas del cielo para derramar bendiciones sobre nosotros. Y andamos empobrecidos, amargados y en una condición lamentable. Pablo dice, almas adúlteras, personas que no son fieles a Dios, no entienden a esta altura del partido que el tener amistad con el mundo, buscar las cosas del mundo, es divorciarse de Dios, engañar a Dios. Dice, no hay convenio, no hay concilio entre el mundo y Dios. O servimos a un señor o servimos al otro, pero no podemos traer en yugo igual dos cosas que se oponen, que se polarizan completamente. Dice que Dios es un Dios celoso. Dice la Escritura, o pensás que las Escrituras dicen en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela con celo. Dios tiene celo de sus hijos. Dios no nos comparte con el mundo. Dios nos quiere a nosotros para sí mismo. dame hijo mío tu corazón, dice el escritor sagrado. Dios no quiere que tú seas de Él y del mundo. O eres del mundo y te casas con Él o te casas con Dios a través de Jesucristo. Pero las dos cosas no funcionan. Así que, Santiago le da entonces con el martillo en la cabeza del clavo. Reorienta a estas personas que no sabían cómo encarar las pruebas y les dice entonces, ustedes están orando mal. Por eso Jesús nos dio la oración modelo, para que aprendamos a orar bien. Jesús dijo, hágase tu voluntad, así como en el cielo que se haga también en la tierra y no que Dios haga nuestra voluntad aquí en la tierra. Entonces, de esa manera, nosotros ahora encarrilamos entendiendo las pruebas de la vida, aprendiendo, como decía Pablo, a vivir en la abundancia o en la escasez. Hubo momentos que Pablo tenía plata, ¿no es cierto? no sé cuánta, a veces le mandaban ofrendas y el hombre, fenómeno, con toda esa plata lo que hacía era dejaba de trabajar y se dedicaba tiempo completo al ministerio. A veces, por alguna razón, no llegaban las ofrendas y el pobre hombre, bueno, tenía que cortar y tenía que ir a trabajar. ¿Cómo iba a vivir? Y entonces, tenía su profesión de tendero, él hacía tiendas, era un mercado bastante ágil en ese entonces, hoy uno que hace tiendas se muere de hambre, ¿no? El constructor de ladrillos es el que gana plata. ¿Quién vive en las tiendas ahora? Únicamente cuando van a acampar. Pero en aquel entonces el mercado de las tiendas era floreciente porque la gente viajaba, había gente que vivía en el desierto y eso funcionaba, pero hoy no. Y Pablo era bueno para ese tipo de negocios, así que tenía que parar con el ministerio para ganarse la vida. Cuando llegaban las ofrendas, entonces sí, ahí largaba todo y se iba en esos viajes tremendos que hacía. Y él dice, aprendido a tener en abundancia y en la vida me he entrenado a aceptar cuando no tengo. Y dice que se contentaba en lo que tenía. No envidiaba los que tenían más. Dice, he aprendido a vivir en la abundancia o en la escasez. Estoy contento con lo que Dios me da. La iglesia de hoy las predicaciones es a no estar contento con lo que Dios nos da sino demandar más de Dios. ¿Cómo resolvemos ese vicio? ¿Qué tenemos que hacer para volver a la oración bíblica? ¿Qué tengo que hacer ahora para dejar de pedir mal y empezar a orar bien? A orar como el Señor Jesucristo nos enseñó. Bueno, Santiago va a terminar con estos excepto.